un saludo a todos no se si estoy en directo ya ya lo veré bueno un torneo que estoy haciendo un poquito improvisado abajo tienen un enlace para inscribirse los que quieran y ahora voy a ver si abajo tienen el enlace ya saben abajo el enlace para entrar y me tocó la primera con un maestro fide de patrick así que bueno vamos a a empezar a jugar y voy a poner el tablero y eso bien a ver denme un segundito que esto lo tenía que haber hecho antes pero el torneo lo puse a ver déjenme poner los tiempos fallos técnicos aquí bueno esto lo arreglo para la próxima partida a ver qué pasó aquí ah perdí por la primera partida la perdí por por tardar mucho en jugar no sabía que se perdía así pensé que tenía más tiempo bueno entonces para la próxima partida ya tengo el tablero listo bueno cosas que pasan por improvisar a ver bueno la próxima partida que juegue espero tener todo ya listo vamos a ver es que estoy como fuera ¿cuántos jugadores hay ya? 20 jugadores abajo tienen el enlace vamos quiero que se quiero que se una más gente entonces voy a hacer una jugada para poder arreglar todo esto y que quede bien y bueno no me importa perder algo de tiempo es que usualmente juego en chess.com y allí el tablero me sale con el reloj al lado y se me olvidó que el iChess era diferente así que bueno no pasa nada a ver cómo pongo esto que se vean los dos tiempos ahí va ahí va cierro esto cierro esto esto lo pongo más pequeñito y ya está ahí está bueno un minuto perdido pero no es el fin del mundo vamos a jugar igual listo espero que el reloj se quede donde está creo que sí y bueno si se mueve lo tendré que arreglar de nuevo bueno vamos a empezar con una holandesa y vamos a tratar de remontar a bueno esta línea Leningrado la idea es jugar con d6 y e5 yo tengo que tratar de romper con e4 y que cuando él me amenace d5 probablemente hacer un d5 y no dejarlo que lo haga tan fácil igual acá hay líneas que son muy teóricas con dama e8 d5 e5 son líneas muy muy teóricas creo que esto lo tiene analizado Vallejo en chess 24 me suena la verdad dama c7 creo que de hecho es la jugada d5 y e5 vale me juega a5 que también es típica en estas posiciones la idea es sacar el caballo por a6 y eventualmente venir acá y bueno yo voy a desarrollar probablemente eliminar este caballo y hacer e4 sea mi mi plan aquí vamos a hacerlo no vamos a hacer dama vamos a hacer dama c1 tranquilamente buscando alfil h6 quitarle el alfil de negras y aprovechar en un futuro esas casillas negras débiles que le están quedando alrededor de su rey vamos a jugar b3 aquí para defender c4 ya saben que abajo tienen el enlace y pueden entrar todavía al torneo están a tiempo alfil h6 y acá estamos apretando ligeramente diría vamos a tomar y vamos a romper en e4 y ahora estas casillas y este peón son débiles y bueno es a lo que estoy tratando de dirigirme él puede hacer caballo b4 amenazar algún doble en d3 pero creo que posicionalmente tengo una posición magnífica el alfil en f7 es muy raro debo decir porque usualmente las negras quieren tener esta columna para la torre y bueno ahora no vamos a dejar que nos haga un doble con caballo d3 y vamos a consolidar nuestra posición ahora lo que falta es que esta torrecita a1 entra en juego eventualmente doblando podría ser torre d8 de acuerdo y ahora podemos podemos hacer caballo b4 no me gusta porque le mejoro la estructura ¿verdad? y él quiere jugar para un d5 eso está claro pues vamos a vamos a hacer caballo g5 buscando aprovechar el hueco de e6 meter una pieza aquí y eventualmente doblar torres acá y presionar e7 ya saben que abajo tienen el enlace para jugar el torneo vamos a ver a cuantos participantes llega el torneo 145 en el directo vamos a intentar darle like al directo para que suba me juega de 5 si peón por peón por me está atacando la dama ¿verdad? esa es su idea y me molesta alguna entrada luego así que yo voy a traer esta torre a d1 y voy a mantener la tensión aquí me captura y ahora capturo el caballo amenazando con los dos caballos e6 que creo que le va a doler tomando en cuenta que le voy a atacar todas las piezas y bueno aquí se deja la dama y la partida se acaba vale aquí se acaba la partida y vamos a volver al torneo vamos a esperar otro reto y y bueno espero que se unan se unan más personas que de momento ¿cuántos hay? ah bueno no está nada mal a ver ¿cuántas personas hay? 110 120 122 no está muy bien buena cifra y vamos a vamos a jugar esta partida vamos a hacer e4 y vamos a jugar en berserk uy le quería dar el berserk se me olvidó vamos a tomar tomar y tenemos una siciliana caballo acá caballo acá teoría y acá g4 es buena contra la sheveningen el ataque queres g5 teórico h4 parece teórico también no recuerdo exactamente pero creo que sí y esta jugada sí me extraña porque no sé a dónde va el caballo por ejemplo si si él puede jugar algo así torre c8 el caballo puede acabar llegando a a c4 pero todavía no lo veo tan cerca voy a jugar al fil e3 ah mira la idea es hacer d5 esta no me la sabía interesante la idea voy a bajarme yo volumen que me tengo con volumen en el celular y me estoy escuchando a mí mismo con 15 segundos de retraso así que ahora qué puedo hacer aquí el caballo quiere incorporarse por c4 verdad bueno creo que al fil b5 parece una jugada normal atacando c6 si al fil d7 peón por dejarle un peón aislado y jugar esa posición con dama e2 por ejemplo y bueno enrocarme largo y tratar de atacarlo parece una forma estándar de jugar esta posición vamos a enrocar en en largo sí enrocar en largo se enroca corto y ahora si tiramos h5 nos va a jugar al fil por g5 entonces una idea típica que se usa en estas posiciones es meter g6 primero para luego meter h5 y abrir la columna una vez que capture que puede capturar así es verdad pero entonces deja débil por ejemplo el punto e6 igual tengo esta ruptura con h5 y estoy buscando abrir el rey esto está débil acá estoy entrando y pueden ser problemas para las negras al fil g5 vale quiere cambiar bueno que cambie yo sigo mejorando mis piezas y juega h6 vale esto es una idea típica para defenderse la idea es dejar la columna h cerrada evidentemente y yo creo que voy a quitar mi rey de cualquier hacke a través de esta diagonal no quiero tomar yo en g5 porque lo que hago es mejorarle las piezas ahora él toma y yo tengo dos opciones o de torre o de al fil creo que me gusta de torre mantener presión acá en d5 mantener presión en h6 esta torre puede pasar en cualquier momento y bueno me gusta un poco más como me quedan las piezas y ahora me gusta con dama y también presionar acá el elo de mis contrincantes este tiene 2200 tendría que configurarlo yo para que pudieran verlo pero ahora mismo con un minuto en el reloj no creo que pueda hacerlo a ver interesante me quiero comer acá yo creo que esta jugada multipropósitos me gusta bueno puede ser muy buena o muy mala vamos a hacerla a4 la idea es darle un aire a mi rey y también tener a5 eliminar este caballo para poder entrar en d5 algo así a5 que el caballo se vaya que mi caballo entre que amenace caballo e7 que amenace este caballo muchas amenazas aquí y parece que está perdido vale me ataca la dama y ahora le vamos a pegar un jaque viene h7 y ahora vamos a capturar su dama ajá vamos a capturar su dama sí porque la idea es que luego de que captura capturo captura torre d7 el caballo está encerrado le estoy haciendo c4 y vale ahí tiene esta jugada para darle aire al caballo y ahora vamos a jugarle torre g1 y tengo poco tiempo tengo que acelerar a tope aquí uy c3 no la quería hacer pero bueno tampoco está mal tampoco pasa nada vamos a hacerle esta vamos a comerle el peón de de b7 vamos a esperar a ver que hace abandona bueno confía mucho en mi de que le iba a ganar con ese tiempo y vemos que de primero está patrick 27 que debe ser patrick aispurga jugador muy fuerte de panamá los que vengan llegando se pueden unir todavía al torneo abajo tienen el enlace vamos vamos a jugar vamos a jugarle una quería hacer el berserky se me olvidó vamos a jugarle este sistemilla bueno esto es un peón que me puedo comer y que no voy a perdonar caballo f6 alfil g7 tenemos peón de más peón central de más no se puede siempre me da hipo que hago directos h3 vamos a jugar si tenemos peón de más en el centro vamos a jugar en el centro lógicamente vamos a jugar c5 y vamos a tratar de ir para adelante para adelante con las piezas alfil caballo e4 ahí vamos este caballo en g3 con un fiancheto no suele ser bueno dense cuenta de como mi peón fianchetado le controla las casillas me juega a3 de acuerdo vamos a jugarle torre 8 siempre preparando para un posible 5 liberar nuestra dama que no tenga que defender ese peón y nos evita dama c7 que era mi idea así que bien jugado hernstein y vamos a jugarle dama c8 para buscar un alfil a6 quizás y darle vida a a mis piezas vale me juega esta pero entonces ya tengo esta diagonal no está mal y me quiere jugar alfil a h6 bueno no me voy a preocupar tengo que mejorar este caballito este caballo es pasivo esta torre también quizás tengo que tomar en d4 vamos a tomar en d4 vale no lo sé a ver no sé qué hacer acá vamos a meterle dama c6 ya está torre c8 es mi idea vamos a jugar torre c8 traer esa torre al juego alfil b1 y ahora vamos a jugar e6 simplemente por hacer alguna no se me ocurre mucho en esta posición tan cerrada alfil h6 tiene todo el sentido de el mundo y a ver qué hago con mis caballos aquí vamos a hacerle dama d6 y bueno lo que quiero es tener la dama siempre lista para venir acá al flanco de rey en caso de que sea necesario y tengo un peón de más pero bueno no se está dejando ganar fácil Hearnstein todos pueden jugar el torneo se pueden inscribir todavía aunque ya lleve un rato el torneo todavía falta una hora 15 para que acabe y el torneo era de una hora y media o sea que todavía falta mucho por decirse vale aquí me meten caballo e5 vamos ahora sí a tomar finalmente ya y tratar de cambiar torres por la columna c ¿por qué quiero cambiar torres? bueno se imaginarán si tengo un peón de más me interesan cambiar las piezas pesadas y bueno aquí está todo bien está todo bien pero a la vez no está nada bien ¿por qué no está nada bien? porque no sé qué hacer yo creo que voy a hacer dama c7 este peón es una debilidad debería buscar atacarlo de alguna forma voy a hacer alguna jugada porque me estoy quedando sin tiempo y esto no es bueno no es para nada bueno vuelve con la dama vamos a venir con dama c7 tratar de cambiar cosas cambiar piezas y no dejar que nos gane por tiempo el amigo Herstein vamos a venir con caballo a d7 uy 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 el ataque ahora se ve súper peligroso debo reconocerlo pero bueno mi alfil desde a6 está cubriendo la casilla vamos a venir con la dama a h4 me parece una excelente casilla y vamos rápido vamos rápido dama h4 ahí va por por mi caballo qué hago con mi pobre y triste caballo no vamos a jugarle alguna torre c4 atacando esta debilidad de d4 torre f4 dama g5 uy tenía un torre c1 que me gustaba vale ahora tengo que tener cuidado con no dejar mi dama indefensa en alguna situación y todavía tengo que mejorar mi caballo lo tengo pendiente bueno vamos a meterle uy ja que no puedo uy cual hago esta y me quedan 11 segundos no creo que vaya a poder ganar esta partida con 11 segundos pero bueno vamos a intentarlo ouch 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 bueno vamos a jugar un ataque indio que casi siempre que juegas con un minuto o menos es una buena apertura y se hacen casi siempre las mismas jugadas ¿no? torre 1 e5 vale aquí se hace torre 1 a la próxima torre 1 vale aquí se puede jugar con dama e2 se puede jugar con c3 se puede jugar caballo c4 y son jugadas muy estándar de esta posición alfil b7 le puedo comer la pareja de alfiles alfil f4 atacando la dama buscando provocar alguna debilidad torre d1 amenazando alfil d6 e5 esta para que mueva más peones el alfil vuelve a casa y ahora tengo debilidades que le creé y voy a buscar aprovecharlas para eso hice tantas jugadas raras vamos a empezar a aprovechar debilidades vamos a aprovechar debilidades a presionar todas estas casillas y ahora caballo en f5 está muy feliz y el alfil en h5 también va a estar feliz diría yo aunque hay que ver también caballo en d6 está muy feliz caballo en b7 está feliz aquí le cayó todo caballo se come la torre y bueno aquí está frito el amigo jose david tengo que empezar a jugar berserk porque tengo que remontar claramente vamos a meterle la dama en d5 centralización y dama aquí vamos a meterle el alfil en e6 que le clave la torre que duela y ahora vamos a comernos esa torre bueno decidió abandonar y volvemos al torneo que de momento que lugar vamos de momento estamos del lugar 15 no mentira de 15 no o si de 16 vamos bueno pero de patrick viene inspirado y voy a tener que hacer muchos puntos para alcanzarlo y poder jugar una partida contra él vamos ahí vamos con morcillo entonces vamos a ponerle el berserk a morcillo y vamos a a jugarle rápido vamos a jugar aquí una cerrada y como nos hizo a6 que en teoría es una pérdida de tiempo vamos a jugarle en el centro con d5 activo allí me toma tomamos cambiamos piezas aquí tomamos tomamos dama d4 o cambia o comemos directamente vamos a hacerle dama d4 buscando comer aquí tiene problemas en a1 tiene algunos problemillas dinámicos en esta posición y ahora que pues vamos a desarrollar b6 que para eso están las piezas para desarrollar las capturas vamos a capturar con el dh que tenemos la torre defendida con la dama y bueno vamos a jugar alfil b7 en roque largo y todo bien todo tranquilo no vale viene con caballo f3 sacamos el alfil y nos vamos a enrocar en largo y su rey en el centro va a sufrir captura capturo viene allí y no vamos a cambiar damas sino que vamos a mantener las damas que por supuesto si no vamos a cambiar damas obviamente las vamos a mantener y ahora vamos a buscar en roque largo y cosillas vamos a bueno quizás nos está obligando a cambiar porque si no me deja enrocarme no me hace tanta gracia vamos a cambiar meter caballo en d4 ataco por aquí ataco por allá y molesto molesto si bueno está jugando rápido el así que hay que tener cuidado estamos casi igual de tiempo vamos a venir con el caballo h4 a f3 bueno aquí tenemos hack y nos comemos uno aquí le metemos otro hack le metemos un torre d8 d3 está débil le metemos caballo f4 d3 está débil le metemos ahora f6 caballo está casi encerrado y le metemos rey a comernos este caballo vale le está dando una una escapatoria que no vi si le soy completamente sincero pero bueno es una escapatoria muy muy relativa el caballo sigue estando mal ahí sacar la torre entramos hack 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 nos comemos la torre y a coronar vamos a cambiarle este caballo vamos a coronarle clavamos comemos coronamos y bueno nos va a intentar ganar por tiempo uy cuidado lo ahogo no casi lo ahogo ah no no era ahogado igual bueno vamos a tratar de dejarle siempre un peoncito con vida para evitar ahogados hack y mate bueno volvemos al torneo que ahora estamos estamos de lugar 10 ya pero de patrick viene rápido de patrick viene muy muy rápido así que va a ser difícil va a ser difícil el torneo vale a ver con quien vamos vamos a poner berserk que tenemos que remontar vamos a jugarle una siciliana vamos a jugarle alfil b4 esta es una pelican clásica pero buena posición para las negras caballo f3 no es la mejor jugada caballo b5 si y aquí vamos a meterle un d6 tranquilito vamos a enrocarnos vamos a meterle una vamos a volver con el alfil a5 bueno no sé si alfil a5 haya sido la mejor jugada seguramente no pero ahora veo una debilidad por acá y quizás quiero jugar con alfil g4 si se enroca vamos a jugarle alfil g4 y no se sorprendan si sacrifico una pieza ya les digo que lo tengo lo tengo en la agenda esta es la idea igual si me hace g4 me gusta mucho alfil g6 como para sacrificar la pieza vamos a hacer alfil por d2 ahora verdad obligando a dama por d2 y ahora tenemos esta jugada que le doblo peones y ahora tenemos esta jugada que eliminamos el caballo y vamos a tener una posición clara de ataque esta no me gusta porque el caballo puede quedar encerrado así que vamos a venir a e7 vamos a meter f5 y vamos a buscar meter el caballito en f4 que es una casilla durísima vamos caballito a f4 caballo f4 dama h4 es básicamente la idea que tengo muy primitiva muy básica pero bueno el ajedrez primitivo a veces es bueno 300 personas viendo el directo muy bien si pueden invitar a sus amigos darle like al video se los agradezco bueno aquí le vamos a meter f4 claramente y si rey por vamos a meterle h6 y no creo que se sienta muy a gusto con el rey en h4 creo que el rey en h4 no suele ser algo recomendable así que vamos a pasar ahora a esta torre y vamos a buscar pegarle mate al amigo fermín viene con el rey a g4 y vamos a meterle un jaquecito tranquilo dama d7 vamos a comernos esto tranquilillo y vamos a meterle g6 tranquilamente para comernos este con mate ahí viene la dama viene la torre y vamos a comernos con la torre para darle mate más rápido no cambiar damas y ganamos volvemos al torneo y vamos vamos de quintos ya vamos de quinto y venimos remontando y veo que Patrick perdió una así que estamos a 7 punticos ya y tenemos la racha así que vamos de 5 en 5 y hay que empezar a ganar partidas ya vamos a darle vamos a poner el berserk si ah este fue el que me ganó el me ganó una no dark knight bueno no debí haber puesto el berserk entonces quizás vamos a meterle un jaque vamos a meterle caballo g5 vamos a lo bestia h3 primero a ver a dónde va ese alfil a ver a dónde va ese alfil a c8 ahí va c8 vamos a meterle a4 no sé para qué pero tampoco sé por qué no vamos a meterle caballo c4 me estoy dejando un peón no lo sé vamos a meterle caballo aquí estoy jugando bastante bastante mal ahora si se come el peón caballo h4 cuidadito cuidadito caballo h4 vamos ahí esa tengo b4 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 vamos a hacer b4 y ya está vamos a hacer b4 y tiene varias cosas guindando no varias cosas en el aire vamos a comer acá vamos a comer acá y tenemos una pieza de ventaja si cuento bien lo cual son buenas noticias ahora tenemos el rey un poco débil lo cual son malas noticias pero yo creo que lo vamos a poder aguantar vamos a tomar acá el peón él va a tomar en d6 lógicamente y el dg6 no sé si me lo voy a comer o no creo que de hecho voy a aguantar el hambre un poquito y voy a jugarle torre b1 vamos a a presionar a poner nuestras piezas en en casillas decentes no que eso es lo que eso es lo que dicen los los grandes sabios del ajedrez torre d1 y bueno y la dama de repente traerla al flanco de rey y quiero cambiar cosas eso se los digo quiero cambiar muchas muchas cosas vamos a jugar dama b3 de hecho ¿por qué? porque me gusta la dama por aquí por d5 por ejemplo ya que creo que lo puedo quizás obligar a que me cambie cosas dama d5 y en vista de que si mueve su dama aquí hay una idea de caballo d7 que voy a evaluarla dependiendo a donde mueva la dama dama h4 si ahora caballo d7 me clava luego como vale voy a hacerle caballo d7 ahí me va a clavar es con esta ¿por qué jose? ¿por qué haces esas cosas? ah bueno si me clava con esa esa es buena sí vamos a hacerle ah tengo caballo por e5 vamos a hacerle caballo por e5 y rezar amenazo y amenazo y no sé qué está pasando me como la dama me como la dama y tengo pieza de ventaja todavía y ahora vamos a a ver qué pasa ¿no? a ver cómo cómo me las ingenio para ganar con 35 segundos o para perder con 35 segundos c2 vamos a comernos esta torre claramente va a comer y vamos a comer acá y bueno ahora tiene ni siquiera un peón así que debo ganar debo ganar este tiempo tiene que ser más que suficiente ahora me gané más piezas así que está frito ya muy bien volvemos al torneo y vamos con 20 puntos de segundo lugar se puso ya la cosa interesante y este jugador tiene casi mi mismo elo vamos a meterle berserker igual no me importa nada y vamos a ir a por todas ¿no? bueno vamos a jugar ataque indio que ya saben que me gusta con poco tiempo y vamos a jugar con c3 vamos a jugar caballo c4 vamos a jugar dama e2 vamos a jugar a 4 y en cuanto rompa vamos a tratar de también romper nosotros en el centro de alguna forma inteligente que se me ocurra contraataque de flanco hay que buscar un contraataque en el centro eso dicen los principios caballo e3 me gusta ¿por qué? para controlar casillitas importantes y ahora él tiene f5 o d5 d5 es muy razonable la verdad vamos a volver con el caballo c4 para presionar esta nueva debilidad que se creó en la posición el peón de e5 típica debilidad en estas situaciones y bueno estamos aquí luchando vamos a meterle torre 1 y ahora vamos a tratar de meter un caballo en d6 idea temática también él probablemente va a meter un f5 que es muy buena y yo creo que tengo que reagrupar mi dama me mete f6 pues vamos a saltar con el caballo a e4 y buscar la casillita d6 y nada también parece bueno aquí podemos saltar y molestar saltamos y vemos que pasa bueno no pasa nada claramente creo que más bien estoy descolocando mis propias piezas pero bueno igual hay que jugar rápido este jugador es muy fuerte bueno tenía mi mismo elo le estoy jugando con un minuto y medio de menos o sea que estoy en clara desventaja de eso no hay ninguna duda y por otro lado no saqué absolutamente nada vamos a evitar que el caballo entre a b3 y vamos a proponerle cambios masivos de piezas caballo c6 vamos a meter la dama en vamos a hacerle un h4 tratando de fijarle este peoncito aquí nos mete esta jugada lógica y vamos a meterle dama f3 de repente atacando el caballo allí y no lo sé no lo sé la posición no me termina de cerrar no me termina de gustar pero estamos aquí luchando vale caballo d7 vale vamos a presionar de nuevo el peón caballo d5 y que pasa si comemos esto vamos a comernos esto y después preguntar vamos a defender esto con f4 vamos con todo vamos a poner la dama en f3 clavamos el caballo vamos a meterle c4 y cuidadito cuidadito acá que vamos a cambiar varias piezas nos va a comer vamos a comer también vamos a cambiar cosas y tenemos un peón de ventaja en el final cuidado vale contra esa no tenemos un peón de ventaja pero tenemos un peón pasado peligroso que podemos buscar hacerle algo de daño con él aquí nos evita a5 que era mi idea bien jugado se ve que es un jugador fuerte vamos a meterle torre c1 a ver a donde quiere irse alfil alfil acá vamos a meterle torre c2 y vamos a meterle a5 ahora vamos a meterle d6 y vamos a meterle a torre c1 por ejemplo rey acá vamos a meterle peón por vamos a meterle torre b1 y vamos a comernos un peóncito vamos a comernos un peóncito no se deja vamos a meterle un hack aquí a ver a donde va a ver si se deja engañar de alguna forma no creo que se vaya a dejar creo que vamos a tener que hacer tablas pareciera ¿no? ah no no quiere tablas lógicamente vamos a meterle d7 uy que mala jugada hice no bueno aquí cague la partida probablemente ay que cagada de jugada hack hack clavo no no te cambio ni loco ahora me voy a tratar de comer el peón esta hack vengo vengo vamos a comernos un peón el dc4 me escondo y a ver ahora que hace uy no esa no es la que quería hacer joder bueno tengo que hacer tablas creo pero creo que por suerte tengo tablas la verdad no los premuffs no me están dejando hacer nada hack bueno lo lié claramente de una forma muy ratera la verdad y ahora estamos ganando vamos a ganarle vamos a ganarle vamos a ganarle vamos a ganarle bueno le gané de forma completamente ratera y nada buena pero bueno estamos ahí puntuando estamos puntuando bien vamos con de patrick vamos a jugarle berserk a ver patrick es un jugador muy fuerte así que probablemente me va a castigar por hacer esto pero igual lo voy a lo voy a intentar vamos a jugarle ah vale me juega benoni tiene lógica y voy a intentar jugar muy sólido claramente y muy posicional aquí de hecho con patrick he jugado por internet alguna vez y los matches son muy parejos así que probablemente la idea del berserk no haya sido del todo buena pero bueno ya está hecho igual esta posición me gusta mucho les digo para mí creo que tengo una posición muy buena y la verdad es que no sé muy bien que está haciendo aquí tengo ideas de f4 pero ni siquiera prefiero casi jugar completamente posicional ahí vale me mete esta no y ahora sí que le quiero cambiar ese caballo porque ahora está muy debilitado allí y el caballo de e5 es digamos su mayor triunfo que tenía en la posición ahora voy a jugar esta y ahora voy a cortarle el tablero en dos para atacarlo en el flanco de rey dense cuenta que este peón no deja que sus piezas pasen tan fácil verdad este alfil si me lo deja me lo como me lo voy a comer me lo voy a comer voy a jugar así y debo tener compensación brutal ¿por qué? porque tiene el flanco de rey muy débil y y perdió un alfil muy importante ahora voy a jugar caballo por y voy a tratar de meterle un b4 claramente vale aquí voy a meterle el caballo en b5 que es una casilla que me dejó jugosa y vamos a a ver como mejoramos mis piezas h4 vamos ahí h4 y a pasar piezas para el flanco de rey la torre la dama que vayan todas hay que atacarlo hay que atacarlo vamos ahora con alfil f4 y su dama cuidado que se puede quedar encerrada casi vamos a hacerle alfil e3 vale la saca para allá vamos a hacerle alfil d4 mi alfil aquí es brutal vamos a tomar así y vamos ahora a buscar pasar las piezas de alguna forma lo está haciendo bien él se está defendiendo bien vale dama g6 vamos a presionar el punto b6 y me lo como me lo como esa es buena vamos a hacer esta esa vamos a clavar y vamos a buscar cambiar algunas piecillas vamos a cambiar cambiar comen c4 vamos a meterle este hacker recuperamos la calidad y tenemos ventaja posicional en el final el problema es que tenemos tiempo de menos pero ahora tenemos esta jugada torre c1 que creo que le gano el caballo ah no mentira tiene caballo de 2 que estoy pensando que estás pensando jose y ahora me cambia el alfil ese alfil valía oro hacer f5 ay 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 torre aquí ay me está pelando me está pelando eso me pasa por hacer el berserk contra patrick casi le gano pero bueno era difícil la verdad nada aquí estoy frito ya vamos a abandonar porque tengo tiempo y posición de menos bueno tengo que tratar de volver a remontar con berserk ay esa partida estaba jugando muy muy bien me gustó mucho la partida igual posicionalmente creo que fue buena pero claro patrick es maestro fide yo creo que con nivel de mi prácticamente y y jugar con un minuto y medio de menos era muy difícil vamos a poner el berserk y vamos a vamos a jugar una grunfeld me parece una buena idea vamos a tomar y vamos a tomar y vamos a jugar dama d5 acá era la jugada no c5 vamos a enrocar vamos a a a desarrollar el caballo a c6 juego estándar de grunfeld caballo a 5 y ahora la casilla c4 es importante o eso dicen así que vamos a jugar b6 y dama d3 no entiendo que quiere alfil f5 alfil g4 vamos a provocar algunas debilidades vamos a comernos un peón pero bueno tiene la parejini la pareja de alfiles que es peligrosa siempre pero bueno tenemos un peón que tampoco está mal tampoco es poco y ahora probablemente va a cambiar y meter una torre en séptima y yo voy a defenderme así trayendo el alfil a la gran casilla c5 bueno gran casilla según yo no sé no lo sé y voy a meter el alfil en c5 esto está claro y ahora voy a tratar de cambiarle torres mi caballo hay que reubicarlo probablemente por acá para estas casillas centrales vamos a ir aquí vale vamos a buscar cambiar torres probablemente el resultado aquí lógico serían tablas porque bueno su posición es interesante también vamos a jugarle caballo d4 me gusta esta jugada y me cambia y me juega alfil d5 e6 fuera de allí alfil b3 y ahora vamos a hacerle b5 y vamos a tratar de ir empujando mi mayoría rey acá a5 vamos a4 torre c1 y ahora vamos a eliminar este y vamos a traer el alfil a f8 vale y ahora vamos a poner la torre por detrás del peón pasado como dicen los manuales y empujar a4 a4 ahí vamos bueno tiene un alfil en f6 que no es poca cosa pero ahora con esta jugada se lo vamos a cambiar vamos a cambiarle y vamos a meterle g5 y tratar de venir a por estos peones de acuerdo vamos a hacer h6 vamos a hacer rey acá come come comer creo que fue un error de su parte ya que ahora voy a venir a por el peón de f6 me lo voy a comer de hecho y voy a estar completamente ganado bueno estoy ganado ya y creo que el tiempo que tengo me va a funcionar para ganar diría yo torre a3 comemos e5 rey e6 hacemos torre a5 lo dejamos en suxuan ah pensé que me iba a jugar g4 miren f6 vamos a dejarlo en suxuan aquí vamos a bajar la torre y ahora vamos a pasar el rey a e4 a comernos el peoncillo y lo que quiere hacer él es bloquear el peón con el rey y yo tengo que no dejarlo aquí la técnica correcta es no dejarlo que bloquee el peón con el rey nunca jugar así comer y ahora abandona bueno ahí va patrick que está inspirado bueno tuvo una mala racha por aquí pero en general está jugando muy bien mi partida se defendió durísimo la verdad vale vamos contra el amigo nivel legendario que por supuesto le vamos a meter berserk como estamos haciendo en general y vamos a jugar una un sistema botvinic con colores invertidos ¿por qué? porque creo que los planes son fáciles y creo que con el tiempo que tengo está bien esta posición este caballo lo ignoro un poquito este caballo me imagino que no existe ¿no? y yo voy a lo mío ¿no? alfil h3 f5 puede ser quizás primero una torre a a e8 no sé muy bien para qué pero bueno se ve sólido e3 alfil g4 provocar algunas debilidades en su posición a f3 alfil e6 conseguimos las debilidades y luego meter un f5 ¿no? y tirar por el flanco rey h5 f5 y tirar peones f5 ahí va ahí va y digo bueno ahí voy a h5 para h4 y bueno cuidadillo con un caballo b4 vamos a hacerle caballo b4 que me gusta para eliminar este caballo que es su pieza más fuerte y luego cuando su otro caballo se vaya de paseo ah bueno aquí me cago en un peón ¿no? bueno peóncito gratis hay que pelarlo peóncito gratis no se perdona señores y si es central mucho menos si es peón lateral pueden considerar perdonar algún peón lateral pero los peones centrales no se perdonan e4 abrimos la columna f que me favorece y ahora alfil para acá para estas casillas tenía damas e4 interesante vamos a meter el alfil y la dama y bueno si esto no es mate se parece mucho ah bueno tiene esa buena defensa vamos a doblar torres ¿por qué? porque dos son mejor que una y bueno vamos bien de tiempo hemos gastado 30 segundillos vamos a doblar vamos a desclavar y obviamente vamos a meter dama g4 luego que ahora con las torres dobladas puede que funcione vamos a meterle dama g4 amenazando este peón de aquí y ahora tenemos alfil por g2 y torre f2 y dama h3 y esto debe ser mate dama h3 y aquí es mate vale muy bien volvemos al torneo y llevamos 31 puntos faltan 42 minutos falta todavía la mitad del torneo pero la cosa está interesante Patrick lleva 35 y bueno espero 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 remontar esto hay uno que se llama caca underground que ha ganado todas y viene detrás ahí viene detrás ahí acechándonos voy de nuevo con Patrick no le voy a hacer ver cerca esta vez creo que fue un error grave en la partida anterior vamos a jugarle serio vale me juega serio también él y vamos a jugarle esta línea vamos a jugar aquí y me quiere jugar la famosa lasker ¿no? igual yo creo que la lasker me puede dar para apretar un poquito no la lasker no la capa blanca era esta la lasker es con caballo e4 torre 8 vamos a hacer dama c2 caballo f8 y la verdad es que no tengo idea de lo que me está jugando pero yo le voy a meter el caballo en e5 y después preguntar vale esto es primera vez que lo veo en mi vida ¿no? esta es la Patrick vamos a tomar y f4 bueno yo creo que mi posición es buena ¿no? a ver no es gran cosa pero está bien vale me ataca allí lo cual tiene mucho sentido y creo que dama f2 también tiene sentido me juega b6 con la idea de meter algún alfil a6 y bueno se deja algunos puntos débiles sí pero bueno no veo cómo aprovecharlo vamos a meterle h4 ya que dama e7 vuelve para casa y podemos meterle g4 g5 y yo creo que este tipo de jugadas casi nunca les digo que no pero bueno también nos podemos enrocar y jugar más tranquilito ¿no? contra f7 vamos a enrocarnos y vamos a a jugar más calmados y tratar de presionar allí f7 ¿no? vamos a venir con la dama a f4 sí me parece razonable jugada ahora tiene caballo g6 pero bueno caballo g6 le cambio y bueno me juega c5 interesante sí vamos a tomar aquí en d5 él toma así y vamos ahora a meterle un h5 estilo alfa cero para h6 tengo esta maniobra fuerte luego solamente para tenerla aquí presente tener cuidado de que contra caballo b5 no me meta un alfa c6 y ya es lo único vamos a hacer esta jugada primero y después pensar me mete alfa c6 parece que funciona sí esto no lo debía haber permitido vamos a meterle un a4 y ahora tiene c4 y ¿qué les digo? aquí está su debilidad así que vamos a venir a e2 sí es que el punto d5 es su debilidad y ahora se está dejando f7 creo que esta no la vio vamos a comernos este también el central y vamos a comernos este de aquí con amenazas peligrosas de mate y ahora vamos a vamos a venir con la dama a e4 o f3 él quiere venir con el caballo a g5 ¿verdad? esa es su ideilla ¿no? vamos a ir con la dama a g6 me parece una muy buena casilla donde puedo meter un alfil de 3 o también puedo meter un torre c2 para doblarme en un futuro me gusta como coordina esta posición así bueno ahora podemos meter dama c2 sólida ¿no? vamos con la sólida dama c2 cobarde ahí cobarde siempre ahora esta y vamos a meter dama d3 ¿no? cobarde de nuevo dama b4 y ahora vamos a meter torre c2 o dama g6 primero vamos a meter dama g6 ya está aunque me quiera hacer dama me estoy apurando mucho de tiempo de nuevo y tengo que hacer alguna venga José alguna alfil f7 dale y alfil d5 o alfil g6 vamos a tratar de descoordinar un poquito esas piezas del negro que están muy coordinadas y vamos a tirar mis peones tengo unos peones pasados allí de de adorno ¿no? vamos a hacer torre c6 rápido 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 alguna nueve alguna y bueno voy a doblarme y tratar de y tratar de darle mate abajo un plan de nuevo muy a cavernícola esta jugada no me gustó mucho pero bueno ya está tengo un peón pasado fuerte tengo mates abajo está tieso está tieso vamos que está tieso dama ahí vamos a hacerle c7 no puede comer porque le doy mate y ahora está tieso vamos importante victoria en esta partida y lo importante es que alcanzamos a Patrick en puntos pero viene gente por detrás de mucho cuidado que han ganado prácticamente todas las partidas vamos a jugarle con Berserk a Junste y vamos a tratar de ir sacando puntico a puntico que todo puntico vale vale me juega esta línea lógica y buena y vamos a jugarle alfil G5 la idea es cambiar en F6 y dejarle débil el punto D5 vale me toma que es muy buena y yo hice algo mal aquí claramente bueno tengo que jugar rápido tengo que jugar rápido sin pensar en las consecuencias y aquí el caballo en D3 está bien en esta estructura vamos a traerlo rápido a D3 y ahora F4 está bien usualmente en esta estructura aunque bueno puede dejarlo quieto él vale vamos a hacerle F4 igual si toma tomamos y tenemos ahora E5 vamos a hacerle E5 activando nuestro alfilillo y ahora tiene un F6 muy buena realmente muy buena no la hizo vamos a a pensar ahora tenemos caballo C5 esta jugada parece buena vamos a hacerle caballo C5 y bueno si nos deja el peón nos lo comemos y si no vamos a activar nuestra dama por aquí con cosillas ahora vamos a pasar la dama así bueno le está pensando mucho ahora vamos a sacar la dama por D3 buscando casillas blancas buscando cosas y y esto que es bueno esta calidad me la voy a comer vale volvemos al torneo y vamos con 40 pero la verdad es que este jugador me preocupa no sé quién es pero vamos está machacando y rápido y casi que me está alcanzando habiendo ganado todas las partidas si me toca contra él no voy a no voy a poner el berserk claramente voy a tratar de jugar correcto y sólido sagitario 14 bueno este no sé quién es lleva 27 creo que le podemos meter un berserk vamos a meterle un berserk y arriesgarnos bueno la línea que jugué es bastante mala pero vamos a tirarle un h5 y vamos a a divertirnos aunque sea dama aquí amenazando dama por vamos a darle dama por vamos a meterle dama por y ahora nos hace esto y vamos a meterle caballo g4 y está mate bueno esto fue rápido cayó en todos los trucos la idea era que si me atacaba el alfil buscando desclavar el peón igual le hacía caballo g4 y le metía mate así que bueno esta partida fue muy importante porque hacemos un punto rápido y hay que tener cuidado con caca underground ¿quién eres? misterioso jugador aquí tenemos un misterioso jugador tenemos a un tal Juan Colombia que también viene duro y bueno yo conozco a jugadores de Colombia que se llaman Juan que podría ser alguno de ellos y bueno este Carpinges ay mira me jugó berserkle a mí bueno entonces está bien vamos a jugarle solidito y que venga y que venga y que haga las locuras él vamos a jugarle d4 y vamos a jugarle muy solidito vamos a jugarle b3 alfil b2 vamos a jugarle torre c1 vamos a jugarle h3 y vamos a jugarle f4 e4 y tenemos ventajita posicional pero bueno no es fácil por supuesto vamos a quitarle rey a h2 vamos a jugar a4 para que no rompa en b5 tan fácil vamos a quitar la dama por ejemplo a e2 el alfil viene a e8 y bueno no sé luego a dónde quiere ir vamos a poner la torre en d1 centralización y ahora vamos a jugar rey h1 para ver si metemos un g4 vale aquí nos evita la jugada vamos a hacer dama f2 y estas posiciones son mucho mucho maniobreo aquí nos hace esta jugada que quiere hacer h4 y dejarnos débil este punto yo creo que podemos hacer por ejemplo caballo e2 y dejar todas las casillas allí solidillas y ahora yo creo que podemos hacer alfil f3 y preparar un g4 algún día ah mira b5 se me había olvidado que esa jugada existía si acaso vale existe y es buena de hecho bueno podemos comer ah vamos a comer y pasar el peón si le pasamos el peón o no a5 b4 caballo a2 vale vamos a hacerle a5 a ver que hace caballo a2 ahora esto es débil el de b4 dama b5 ajá interesante su jugada vamos a hacerle dama claramente es un jugador muy fuerte tampoco sé quién es pero es muy fuerte si podemos hacerle dama b6 cambiarle damas aunque si dama b6 es interesante diría y ahora vamos a comer en b4 aunque él va a comer el de b6 vamos a defender ese peón un poquito más que lo quiero vivo e5 interesante vamos a volver con el alfil caballo e6 interesante vamos a comer acá vale estamos lo estamos apretando bien esto vamos a meterle f5 a donde vas g4 vamos a meterle peón por alfil g2 vamos a meter caballo c3 para defender y alfil e3 es la idea y quitarle ese caballo que está molesto y bueno por supuesto que también la idea es la clásica de estas posiciones meterle un caballazo en d5 que le va a doler vamos a meterle caballo en d5 vamos a cambiarle uno vamos a saltar con el otro vamos a cambiarle torres o no no vamos a atacarle mejor a este caballo tranquilamente sin ninguna prisa y ahora este caballo me está molestando vamos a cambiarlo y creo que está bastante tieso vamos a traer el rey vamos a traer el rey vale nos va a comer el peón esa no la vi dios que malo y ahora vamos a tengo que comerme el de f3 porque si no me va a pasar uno conectado bueno vamos a buscar tablas aquí ya la verdad es que no sé quién es este hombre pero es bastante duro les digo es realmente muy muy duro no tengo idea de quién es vamos a jugar rey acá vamos a jugar torre acá vamos a jugar rey acá vamos a jugar jaque no jaque no jaque no bueno vamos a ver si además de duro es rápido esto es importante jugar torre f6 vale yo voy a jugarle torre aquí no me dejé el peón esto es grave que buena me ganó con el berserk ahí no sé dónde lo solté pareciera que me relajé en un momento y me dejé que me comiera el peón de b6 y este es el caca underground que también parece durísimo no hemos jugado contra él pero bueno hay que tener mucho cuidado ya les digo vale me está jugando teórico sí o sea que se la sabe bien y acá cómo era la cosa caballo de 4 creo que es mala la partida anterior me dejó un poco vamos a jugar dama c7 creo que es más razonable esta jugada jugar a 6 a ver si quiere cambiar no cambia vamos a jugar e6 y bueno este alfil bueno a mí no me preocupa que no me lo haya cambiado tanto vamos a jugar alfil e7 y sacar piezas vamos a jugar b5 vamos a jugar alfil b7 en roque y vamos a meterle vamos a meterle h5 ya que la idea es meter caballo g4 y darle mil y un trucos aquí ¿cómo es esto? ¿qué es esto? se fundió me dejó la pieza ahí bueno y me dejó una pieza que no entendí muy bien por qué vamos a hacer caballo e5 y ya empezar a liquidar lo curioso es que el que me ganó ni siquiera lo veo entre las primeras posiciones o sea que es que no no sé quién es alfil por alfil por y bueno esta partida creo que si la vamos a ganar bueno vamos a abrir aquí esta columna enrocar largo y con el alfil la columna debemos tener buena posición aquí podemos hacer esta me dejé que me tiera el caballo en g5 quizás no debía haber permitido eso ahora me voy a enrocar caballo f7 no me importa no me va a importar h4 vale estoy dejándole aquí que haga cosas que no debería c4 vale quiere abrir el flanco dama vamos a meterle su caballo es muy bueno vamos a eliminar este caballo que es demasiado bueno y ahora vamos a hay que cambiar de ruta porque aquí nuestras piezas están mal en el flanco dama así que vamos a empezar a jugar en el centro poner las torres aquí y jugar por allí y jugar por allí bueno las damas las voy a cambiar eso sí vamos a volver a ver bueno patrick viene remontando y el jugador que me ganó bueno de nuevo contra patrick vamos a darle vamos a jugarle una inglesita tranquilo una eslava con a6 vamos a jugarle con g3 que me gusta un alfil g2 vamos a enrocar y acá podemos jugar para e4 vale bien todo bien e4 y acá lo más común es no cambiar estos caballos y voy a hacer una jugada rara manteniendo los caballos y bueno buscando que me dé ese alfil y ahora jugar esta posición con la pareja de alfiles y soñar con meter un b4 b5 algún día meter un alfil en d6 son las ideas defiendo mi peón vale ahora mi plan es romper el flanco dama de alguna forma pero creo que también no dejarlo que se enroque parece ser un buen negocio para mi ahora si me come el alfil peón por y la clave es que yo logre sostener ese peón pasado o sea la clave es meterle un c5 creo que de momento podría tenerlo la jugada c5 así que yo creo que puedo simplemente hacer alguna jugada de mejora por ejemplo torre c1 vale y acá la clave es que voy a meterle c5 a la próxima él tiene c5 interesante ¿no? vale y contra esa c5 y ahora mi plan está claramente definido mi plan es romper en b4 y presionar el peón de b7 vamos allí este peón es su principal debilidad en la posición así que probablemente esta torre quiera venir a b2 y tengo que darle un aire a mi rey antes de pasar a las complicaciones vamos a hacer h4 ahora esta diagonal está jugosilla 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 en cualquier momento así que bueno vamos a tenerlo presente ¿no? hago b4 vamos a hacer b4 o no primero torre d2 sin prisa sin ningún tipo de prisa ¿verdad? entonces quiere venir con el alfil ae6 lógica reacción de patrick y bueno podemos jugar a abrir la posición simplemente ¿no? f4 me ofrece tablas no lo creo patrick no lo creo vamos a meterle vamos a meterle torre a4 vale obligamos a que defienda y vamos a meterle torre b2 buscando b4 mi plan es evidente pero puede ser efectivo f3 ah me quiere meter al f5 no esa la voy a evitar no esa no la quiero vamos a hacerle b4 ahora sí y bueno tenemos un final con ciertos chances de victoria pero bueno todo está por decirse todavía vamos a entrarle en b7 vale vamos a entrar aquí vamos a a ver a ver qué hago qué hago qué hago piensa rápido jose o al menos piensa verdad vamos a vamos a meterle un f4 e4 vamos a sacar el rey tengo que sacar mi rey es que sin mi rey no puedo sin mi rey no puedo f5 vamos a meterle torre c7 vamos a atacarle este peoncillo vale lo defiende vamos a atacarle este de por acá vamos a volver con la torre b7 y tratar de jugar torre b6 a la próxima vamos a jugar torre sí torre b6 tocará me va a comer en a2 claramente y probablemente sea tabla es la posición e3 no sí ajá torre por e2 tengo que venir acá torre por vamos a jugar acá vamos a jugar acá vamos a meterle un jaque vamos a subir y coronamos coronamos jaque como a ver haz alguna no ahí pensé mucho no 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 que lento dios estoy muy lento en esta posición demasiado lento demasiado lento en esta posición demasiado lento bueno va a comerme este peón y tratar de darle mate aquí como sea uff ay joder estuve lento al comienzo pero no sé cómo no le daba mate allí con 8 segundos pero bueno al final metí el turbo ahí y le di mate como no sé me quedaban unas milésimas de segundo y le di mate como en no sé en 10 jugadas con milésimas no sé ni cómo el tiempo me dio bueno lo bueno es que seguimos ganando el torneo este es el que va segundo así que esta partida hay que meterla es un MI que de nuevo no tengo idea de quién es pero seguro es un jugador fuerte vamos a jugarle esta lineecilla rara y aquí nos juega esta que es muy seria esta jugada ah sí y acá cómo era la cosa cómo era la cuestión acá esta creo que está bien y si F5 qué es esto ajá vale no entiendo bien lo que está haciendo pero eso puede ser una buena o puede ser una mala señal y qué pasa si hacemos D5 creo que aquí hizo algo mal bueno espero que haya hecho algo mal porque si no hizo algo mal él es que hice algo mal yo pero es que aquí cualquiera que me coma le estoy haciendo D4 y creo que está bien esto vale y si D4 aquí qué pasa ah bueno y si hago caballo por F5 ah vale peón por D4 bueno igual gano peón por F6 D4 le estoy atacando esta torre y aquí le puedo meter un dedo jaque para sacar ese rey de paseíto que se vaya por ahí a dar vueltas el rey aunque también me podía haber comido la torre directamente aunque bueno prefiero esta igual bueno no sé no estoy muy seguro de lo que estoy haciendo y ahora voy a comerme la torre sí aquí le voy a clavar la dama fíjense que dama por no me puede comer esta torre porque está clavado y abandona bueno bien bien le ganamos al que iba de segundo vamos vamos ahí vamos ahí ah y ahora contra quién nos toca contra Heirstein de nuevo a Heirstein le hemos metido el el Berserk pero no vamos a ahora tenemos que ir despegándonos y asegurar el torneo así que no vamos a hacer Berserk porque yo quiero ganar el torneo ustedes creerán que no pero yo me tomo cualquier partida muy en serio vamos a meter He5 y acá puede ser una idea tomar y venir aquí porque atacó estas casillas y cuando el caballo venga acá meter a 5 y buscar molestarlo y cuando venga acá meter caballo B4 y molestar y molestar y molestar y molestar siempre molestar y ahora y ahora ya no molesto más F5 para un poco para para justificar todo lo que he hecho y que no se vaya todo al que no se vaya todo por ahí vamos a ver ahora caballo F6 ataco alfil caballo en D5 o un alfil en D5 el alfil que no está jugando buenas piezas tengo en general aquí alfil acá está bien se ve bien el alfil acá atacando caballos no me puede atacar nadie caballo D2 que quiere hacer caballo E4 que quiere hacer caballo E4 entonces o le jugamos profiláctico o ignoramos su idea yo creo que podemos ignorar esa idea no me parece la gran cosa así que vamos a jugar Dama de 7 tranquilillo torre A3 ah mira mira buen desarrollo torre aquí cambiamos cambiamos este alfil falta este alfil puede en cualquier momento venir por aquí bueno la torre acá yo creo que la voy a la voy a dejar triste voy a jugar C6 y anular esa torre un poquito aunque bueno ahora el punto D6 puede sufrir un poco más la verdad caballo F1 y vamos a mejorar este caballo caballo E4 bueno si me hace torre A3 no sé muy bien que quiero hacer pero bueno torre A3 no parece una buena jugada porque esa torre ahí que pinta ¿no? pero mi caballo en E4 de repente tampoco me encanta ¿no? es una posición rara una posición que pareciera que tengo que estar todo bien pero luego no es tan fácil voy a volver quizás los alfiles voy a cambiar los alfiles de blancas aunque parezca raro esa no me deja vamos a ofrecerle el cambio de caballos a ver si lo quiere es que quiero cambiar algunas piezas porque creo que tengo buenas casillas pero si cambio piezas puedo ocupar esas casillas con otras piezas creo que es la forma me acabo de dejar un doble sí creo que es la forma de progresar bueno sin dejarse este doble claro eso está claro ¿no? no lo vio uff qué suerte Dios qué suerte tuve vamos a cambiar y bueno ahora vamos a poner el alfiles a dos casillas del caballo y controlarlo ¿no? ay 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 los milagros de la vida ¿no? rey f1 saca el rey ahora este punto es débil vamos a sacar la torre de aquí para poder sacar el caballo y traer el rey al flanco dama consolidar la partida ha sido muy difícil yo pensé que iba a ser más fácil porque pensé que la apertura me había salido muy bien pero bueno hemos visto que era engañosa mi posición parecía muy buena pero no era tan claramente buena vamos a traer el rey aquí para defender todo el rey aquí defiende todo y está muy seguro esto es un trabajo de equipo los peones defienden al rey el rey defiende a los peones y ahora podemos jugar con la torre por f creo que está bien ¿a dónde quiere venir con este caballo? torre f3 te presiono h3 torre h3 me quiero comer este esta maniobra de caballo no la entendí porque el caballo en d3 me parece que está muy mal colocado 549 espectadores muchas gracias a todos por seguirlo ahora le van a caer varias cositas no empezando por aquí siguiendo por el de d4 lo voy a comer y ahora este caballo está peligrosamente clavado amenazo y amenazo se quita y ahora me quiere jugar torre h1 y contrajuego me quiere jugar torre h1 entonces vamos a hacerle la rata aquí torre h4 sin darle ni ni agua y aquí rey d7 sin darle ni agua de nuevo y ahora vamos a tirar peones c5 c4 y no sé caballo b4 aquí venga caballo por peón por y tirar esto aquí d5 c4 bueno aquí le cambio y está ganada subir quiere que lo ahogue quiere que lo ahogue pero no no lo voy a ahogar vamos a volver al torneo bueno bueno parece que voy bastante bastante bien en el torneo ahora mismo 57 puntos y vamos contra traves 7 vamos a bueno si él pone berserk yo voy a poner también y vamos a darle vamos a ver quien mueve la mano más rápido y quien se deja menos piezas aquí c6 esta es una línea secundaria pero interesante y acá caballo a 6 es la jugada y acá el negro tiene compensación este peón es muy débil y bueno no es fácil para las blancas aquí tenemos g5 peor por alfil allí aquí tenemos g4 el alfil se tiene que ir aquí nos podemos comer este peón de acá comemos atacamos aquí atacamos aquí esto también está en el aire uy 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 que se le cayó todo o se le cayó nada no lo sé pero voy a pensar rápido porque tampoco tengo horas creo que no se le cayó nada increíblemente al tío comer y vamos a voy a sacar el alfil y ya está no lo sé no veo nada también estoy un poco cansado no sé vamos a ver vamos a poner el rey en f8 vale b3 vamos a poner una torre en d8 y cambiar torres no debí haber cambiado todas las torres bueno por suerte cambia solo un par y ahora tengo uy no 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 le iba a cagar fuertemente vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a meter el alfil por acá y este final debe ser tablas sí debe ser tablas pero bueno vamos a intentar jugar a ganar esta vamos a a venir con alfil d4 tratando de este caballo crearle algunos problemillas vamos a venir con el alfil a f5 vamos a venir con el alfil a d3 y no sé qué estoy haciendo pero probablemente él tampoco y está muy rápido está muy rápido así que tengo que espabilar y ponerme a mover la mano volando tengo que mover la mano muy rápido aquí alfil c5 el alfil a dos casillas del caballo clásico un clásico vamos a atraer el rey ahora se creó algunas debilidades por allí por el flanco de dama así que bueno vamos a ver si las puedo aprovechar bueno aquí estoy haciendo tablas sí no debía haber hecho eso porque uff casi se deja mate sí tablas me ofreció tablas y luego cuando se las ofrecí yo me quitó la oferta qué ratero bueno vamos a jugarle a ganar ahora vamos ahora a jugarle a ganar porque fue muy ratero allí bueno ahora no le puedo ganar ni de coña pero bueno pero bueno tablas ay 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 bueno esas tablas no están mal pero ahí viene caca ahí viene caca con mucho peligro caca tuve suerte que en la partida conmigo se colgó todo no sé y bueno el que me ganó una partida con berserk bueno me ganó la verdad es que me ganó estando estando ahí bastante perdido él pero bueno me volví loco no sé no están entre los 10 primeros lugares así que no sé quién es vale bueno aquí vamos a ganar espacio y vamos a tirar en el centro todo e4 torre 1 e5 es mi idea básica sí efectiva también puede ser e4 no sé qué está haciendo vamos a comer al paso e5 caballo por amenazo sí aquí da la sensación de que le quedaron las piezas muy mal puestas no voy a hacerle caballo c6 y y comerme un alfil cambiamos damas y bueno finalito finalito para para un masajito aquí vamos a primero sacar el alfil a f3 me gusta esta casilla controlo muchas casillas importantes vale rey f7 y ahora vamos a meterle un caballito por aquí que puede doler por aquí por aquí hay muchas casillas vamos a meterle un jaquecillo aquí y vamos a jugarle caballo no lo sé a ver bueno aquí me como otro alfil y ahora me intenta me intenta encerrar mi alfil pero voy a sacarlo por acá esta posición con dos alfiles y mejor estructura debe estar técnicamente ganada pero bueno no digo que sea fácil tampoco vale entonces viene el caballo aquí vamos a meterle una clavada para molestarlo un poquito y ahora vamos a meterle un torre torre de 6 cuidadito mira me iba a meter un trucazo me iba a auto truquear de una forma brutal torre de 6 me metí a caballo e5 y cuando me como la torre me come el alfil con jaque y luego me puede comer la otra torre también con jaque me iba a meter un auto truco pero de los de los lindos así que vamos a quitarnos este vamos a quitarnos este jaque y vamos ahora sí a meterle la torre en d6 donde presionamos varias debilidades y ahora juega b5 un intento desesperado por buscar por algo de contrajuego yo creo que podemos jugar vamos a pensar un poquito vamos a pensar un poquillo vamos a meterle alfil c6 clavando aquí torre acá y vamos a comer y ahora supongo que será una solución técnica jugar a 4 y él tiene un peón pasado pero yo tengo uno que yo creo que apoyado por este alfil debe ser muy fuerte aunque bueno no lo sé la verdad vale aquí le voy a jugar a 5 sin más torre a 6 me metí una clavada molesta la verdad a ver estoy cansado ya la verdad no estoy viendo nada ah mira tengo alfil por caballo por y ahora jaque y me como la torre bueno y tuve que usar una reserva que tenía por allí una reserva de energía ah mira el torneo va a acabar ya y creo que voy a voy a ganarlo si gano esta partida vamos a jugarle torre aquí me ataca la torre jaque y torre aquí jaque me sigue jugando ahí no pero bueno no tendría yo muchas esperanzas si fuese él vamos a comer vamos a venir aquí hacemos cualquiera para que tenga que mover y mate bueno creo que se acabó el torneo ya a ver bueno lo gané ahí al final pero bueno tuve partidas realmente súper duras bueno perdí cuantas perdí una dos tres y cuatro partidas pero bueno estuve jugando también con berserk muchas y nada en general creo que jugué bastante bien en general ahora habían jugadores fuertes que no sé quiénes eran bueno Patrick Aispuru sé quién es pero este MI por ejemplo no sé quién es el Kaka Underground me jugó muy mal a mí pero estaba haciendo un torneazo no sé quién es y bueno habían jugadores bastante fuertes y creo que fue un buen torneo al final 384 participantes así que fantástico estoy viendo aquí bueno hubo varios que no jugaron mucho parece pero bueno a partir de acá ya jugaron como unos 300 jugaron y y creo que estuvo muy bien me están diciendo que me trajo buena suerte mi bigote tipo Firusha Firusha se lo se lo quitó el bigote no sé si será porque Pepe lo tiene ya tan vacilado con lo de bigotillo Firusha pero se lo había quitado así que bueno vamos a dejar el video de hoy terminado muchas gracias a los 560 que estaban aquí siguiendo el torneo bueno estaré haciendo otros torneos ya saben tienen que tener la campana de notificaciones activada para que se enteren de los torneos si no tienen la campana de notificación activada puede puede ser que se les se les escape el torneo así que si la tienen activada apenas el torneo empieza les llega la notificación van y lo juegan entonces veo veo que estaba también por aquí el chat del torneo con varias personas hablando y bueno muy contento de los participantes nos vemos en un próximo torneo en un próximo video en cualquier cosa le mando un abrazo a todos hasta la próxima